Tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio, quinta línea, cuarto espacio, cuarta línea, tercer espacio, tercera línea. Tercera línea, re, tercer espacio, mi, cuarta línea, fa, cuarto espacio, sol, quinta línea, la, cuarto espacio, sol, cuarta línea, fa, tercer espacio, mi, tercera línea, re. Tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio, quinta línea, cuarta línea, cuarto espacio, cuarta línea, tercer espacio, tercera línea, tercera línea, re, tercer espacio, mi, cuarta línea, fa, cuarto espacio, sol, quinta línea, la, quinta línea, la, cuarto espacio, sol, cuarta línea, fa, tercer espacio, mi, tercera línea, re. Tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio, quinta línea, cuarto espacio, cuarta línea, tercer espacio, tercera línea. Tercera línea, re, tercer espacio, mi, cuarta línea, fa, cuarto espacio, sol, quinta línea, la, quinta línea, la, cuarto espacio, sol, cuarta línea, fa, tercer espacio, mi, tercera línea, re.